El Laboratorio de Nutrición Humana es un espacio especializado en el desarrollo de prácticas de antropometría nutricional. Cuenta con una gran variedad de equipo que incluye modelos anatómicos que facilitan la docencia y el estudio por parte de los estudiantes. Equipo antropométrico para la evaluación del estado nutricional en diferentes etapas del ciclo de la vida, así como equipos de alta tecnología para el análisis de la composición corporal y el metabolismo. La cantidad de equipo en inventario que posee este laboratorio satisface las demandas en docencia, investigación y acción social. Dentro de las adquisiciones más recientes, se encuentra el equipo de calorimetría indirecta, un analizador de composición corporal profesional, un modelo anatómico del esqueleto humano y un modelo anatómico del sistema muscular humano. Nuestro equipo es utilizado para enriquecer la docencia, para las prácticas del estudiantado, ya sea en el mismo laboratorio, bajo supervisión docente o en espacios externos, para trabajos finales de graduación, así como para investigaciones y proyectos de la Escuela de Nutrición. Algunos de los servicios que se realizan en este laboratorio son préstamo de equipo debidamente certificado en cuanto a su capacidad de medición y precisión, capacitación sobre buenas prácticas en uso y mantenimiento del equipo, inducción acerca de la logística del trabajo en este espacio docente y acceso a información sobre estudios de validación, manuales y otros materiales de referencia. Somos un espacio especializado. Estamos comprometidos con las innovaciones en la evaluación del estado nutricional y con el vínculo con la docencia y la investigación. ¡Gracias!